ah hoy les quiero hablar de esto por ejemplo esto es en facebook y de repente tu 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 espera no encuentro uno a ver espera 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 aca y dice de esta chabona a veces no entiendo porque bueno no se y yo le pongo que me importa te felicito que me importa que me importa te felicito te felicito te felicito y 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